La Escala, México Quisiera estar contigo en algún lugar Junto al mar, en donde nadie nos pueda encontrar Nadie lo encontra Y así los dos podamos expresar Con libertad de ser una historia donde no hay final Donde no hay final Lastima solo es ilusión Es un sueño, es una confusión Y ahora me queman llamas de amor Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Qué puedo hacer El estilo Progressive Del grupo Realidad Mi vida eres tú Y solo tú estarás En mi pensar Si esto es solo un sueño No hay que despertar No hay que despertar Lastima solo es ilusión Es un sueño, es una confusión Y ahora me queman llamas de amor Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Y yo no sé qué debo hacer Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Qué puedo hacer Lástima solo es ilusión Es un sueño, es una confusión Y ahora me queman llamas de amor Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Esas llamas de amor Esas llamas de amor Me está quemando ya la piel Y yo no sé qué debo hacer Qué puedo hacer H.C. Compagnie Workstation H.C. Compagnie